Cuando se soltaron aves Tuvo el sueño un cielo De confianza Era la voz De su palabra Ese día nuestros labios Fueron balas que hoy Van despertando Todo silencio Del pasado Alzo el canto por Sus firmes manos Que son de tierra y rabia Y flores como armas Alzo el canto por Sus firmes manos Que son de tierra y rabia Y flores como armas Y flores como armas Y flores como armas